Calmao he llegado más tranquilo y seguro Este loco flaco ha seguido en lo suyo Encajando melodía a través de una pieza Encerrado entre humo y unos litros de cerveza Así cargo mi ritmo con algo más distinto La que en este mundo loco sale en tu adicto A la música perfecta la que inyecta hipnotiza Esa misma la que hace triza en tu cabeza Donde no hay conocimiento y pierden toda pieza Así es la realidad como todo esto ya empieza Empieza de una forma más distinta y segura La perdura dura como una escritura Glancía la veía y vencía no corriendo en estadía Sino que renacía como una profecía Siendo más consciente y no quedándome atrás Es calmao tranquilo y si es verdad Nancy falsedad yo vivo realidad Siente la teoría que nunca me fallará Yo solo analizo con mi brother y nada más Esta es mi sintonía Los pasos musicales como una antología For like all right son estudios en la casa Aún marcando yo la diferencia En esta situación hay que tener mucha paciencia Hey yo mucha paciencia Mientras camino me preparo pa' sorpresas Que enloquece tu cabeza Que lo hizo porque quiso con tu cara en el piso Iluminado en el camino por la luz Acompañado con mi cruce Endemoneado por su tasa ilícita Chicos sea o como encerrado en una clínica psíquica, mística o cuática Obserpame ir y pasa con tu gente todo junto con la mirada de frente Los que te miren no hablen de ti Susurres por tu forma de vestir Hablen por las cosas que tení o no tení Muera ese pelambre es convivencia que viví o no viví La comparto con mi gente que camina junto a mí En la buena y en la mala van por mí Como tirando laces, como sacando frases Deja tu mentira y sácate ese traje Miremos el paisaje tomando un buen brebaje Pa' que tú me te relajes Salud